El árbitro probablemente alargue uno más este primer periodo, pues no dos, nos iremos al 47 por haciendo la expulsión. Balón en la media junta para Dybala, el tiro de Dybala al palo, la mejor oportunidad de la Juve, continúa la jugada, madre mía, que latigazo de Dybala que golpeó en la madera. Si le dejas espacios a Dybala tienes un problema porque es un alma libre que si tiene libertad hace eso, fíjate como salían dos jugadores a cerrarlo.